Comisión India Divina Siete indios a la misión, pidiendo misericordia, misericordia de la caridad. Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe en el nombre de Dios. Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe en el nombre de Dios. Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe de la caridad. Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe de la caridad. Comisión India Divina, yo te llamo a laborar, pidiendo misericordia, misericordia en el nombre de Dios. Estoy llamando a siete indios, siete indios a la misión, pidiendo misericordia, misericordia de la caridad. Hay Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe en el nombre de Dios. Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe en el nombre de Dios. Indio Rojo, Indio Caribe, Indio Rojo, Indio Caribe de la caridad. Comisión, 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 llamando a siete indios a la misión. Comisión, 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 llamando a siete indios a la misión. Oye, la Comisión, India Divina, llamando a siete indios a la misión. Comisión, Comisión, llamando a siete indios a la misión. Hoy os saludando a todos los indios, llamando a siete indios a la misión. Comisión, comisión, llamando a siete indios a la misión. Indio cacique, llamando a siete indios a la misión. La comisión india divina, llamando a siete indios a la misión. Que yo me acuerda de humo rojo, llamando a siete indios a la misión. Luz y progreso en gracia a la misericordia Este es el sancista Brujo Luis Y estoy demostrando en este video Un valli Un servicio A lo que le decimos en el sancista Puerto Riqueño La división India O los indios Y en el espiritismo Le decimos la comisión de los indios Esta nación de indios Se celebra para nosotros en el Osance La celebramos en noviembre 19 Que es el día de la divina providencia Que está allí elevada Y ese punto de esa santa Para nosotros es Un misterio que nosotros veneramos Como un semi O sea como una diosa De los indios Aquí en este servicio Si notas Le damos sus ofrendas favoritas Lo que más le gustan Su cazabe Su cazabe Su piña Su banano Su banano Su naranjas La ponemos en Jiguera Su calabaza Su yuca Yuca Es muy sagrado Al dios De los taínos Que era Yucaú Y tenemos que Bueno siempre tener Yuca En sus servicios Ahí tenemos Una calabaza Le tenemos el punto Abierto A esta Bella División O esta bella Nación Para nosotros Nosotros celebramos Los indios En el mes de noviembre Y también Para mayo Se celebra Esta Esta bella División Y aquí Honoramos A todos Los semises Los espíritus Elevados Pero no solamente Todos Los semises Los semises Son los dioses De los indios O sea Yucaú Ataveira Coatriz Guabanés Entre muchos Que hay Buañel Hay muchos Pero también Honoramos A los A los A los Ancestros Indios Los caciques Los veíques Los boitús Los naborias Y los Nitaínos O sea Esa era Varias clases De indios Que existían En los caribes Y no solamente Esas diferentes Clases Pero Las diferentes Yucayeque O sea Las diferentes Naciones Lo que es Los taíno Los Siboney Los Caribe Los Arahuaque Ahora Este servicio O este Bajín Estas Estas Ofrendas Es como Algunos De los Ancistas Honoran A estos A los Indios Y Para que sepan En Puerto Rico En los Sance Se llama La comisión De los Indios También Hay algunos Sancistas Que le dicen La división De los Indios En la 21 División Dominicana Se conoce Como La división India O división Agua Dulce En Venezuela Se conocen Como la Corte India En En este Servicio O en este Bají No solamente Le damos Sus Servicios O las Ofrendas A los Semí Los Semí Es como Decir Los Dioses De los Indios Sino También A los Ancestros Las Opiá Que son Los Ancestros Y También Se le da Luz Y Oraciones A las Maboyas Las Maboyas Son Espíritus Elementales De Espíritus Bajo Astrales O sea Que Aquí Se veneran Los Los Semí Que son Los Dioses Y También Se venera Las Opias Que son Los Ancestros Y También Le damos Luz Y Elevación A las Maboyas A las Ciguapas A esos Espíritus Que necesitan Luz Que necesitan Elevación Cada Curto Venera Los Indios En Muchas Maneras Muy Similares Pero También Notas Que vas A ver Imágenes De Santos Aquí Tengo A San Sebastián Tengo A Santos San Judas La Divina Providencia Y Todos Estos Santos Para Nosotros Representan Indios Sentinela O sea San Sebastián Sentinela Tribunal Aquí Está Gran Gran Bosque O Gran Boa Algunos Le Dicen Mamacepona O Mamatete Y Este Santo Aquí Papas 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 Acá Él es San Isidro Pero Es Papas Acá Que También Se Honora En El Mes De Mayo En La 21 División Dominicana Usan Al Tinjo Alaue Que Usan Para Representarlo Con San Rafael Algunos Sancistas Si Lo Usan Algunos Sancistas No Yo Honoro A Tinjo Alaue Un Espíritu De Agua Alimentar De Agua Bien Agresivo Pero Lo Honoro En Otra Fecha Que Es En Septiembre Que Lo Honoro A Él Con Otras Cositas Pero Esto Es Como Nosotros Lo Hacemos En El San Puerto Riqueño Cuando Yo Le Doy Servicios A Los Indios Llamo A Cada Nación Por El País Bueno El Nombre El País En Que Ellos Conocían O Sea Puerto Rico Es Boricay Y Después Para Los Indios De Jamaica Los Los Taínos De Haití Los Taínos De Quisqueya O Sea Que Hoy Hoy Día Hay Mucha División Entre Culturas Pero En Esos Tiempos Era Bueno Habían Diferentes Varias Tribus Pero Que Sabe Que Habían Tainos En Donde Quiera Y Los Honoros Como Si Fueran Una Tribu O Sea Sin División Es Una Nación Es Una Nación En Si Misma Y Un Curto En Si Mismo En El Sanse Y Si Notas Están Las Piedras Que Se Llaman Las Sivas Y Aquí Es Donde Uno Honora Los Ancestros Una Dita Que Pan De Yucca O Galleta De Yucca Y Sus Ofrendas Favoritas Naranjas Piñas Guineos O Banana Yucca Calabaza La Virgen Guadalupe Para Nosotros Es Una India Bien Bonita La Reina Tonanzin Es Más Venerada Para Los Mexicanos Pero Para Nosotros Es La Diosa De Las Américas Y Pertenece A Esta División Linda También Está La India Susana Que Es Una Santa Usamos Imagen De Una Santa Aquí Notas Que Hay Una Santa Esa Es Una Santa India Americana De Las Américas O Sea O sea Que Cada Curto Venera Los Indios Muy Simular Pero Muy Distinto A Los Indios Le Gustan Mucho El Agua No Todos Vienen Bajo El Punto De Agua Algunos Son Más Agresivos Y Vienen Trabajando Al Punto De Fuego Pero La Mayor Son Al Punto De Agua O sea De Agua Fresca De Agua Dulce De Agua De Agua Agua Nunca Se Le Ofrecen A Los Indios Sangre Ellos No Aceptan La Sangre O sea Sangre Animales Y Nunca Se Le Dan De Comer Con Los Petroces Se Silven Muy Distintos O Separados Pero Nunca Los Indios Van O sea Que Un Altar Nunca Se Le Da A Los A Los Indios Cerca A Los Petroces El Que Haga Eso Se Está Haciendo Un Cruzamiento Porque Los Indios Son La Mayoría Vienen Bajo El Punto De Agua Fresca Agua Dulce Mientras Los Petroces Son Más Agresivos Y Trabajan Con El Fuego O sea Que Esas Dos Divisiones Nunca Se Mezclan Y Se Mantienen Separada Como dije Aquí Se Honoran Los Semise Aquí Se Honoran Los 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 Opias Los Ancestros Las Maboyas O sea Los Espíritus Que No Son Muy Elevados Como Se Como Las Siguapas Aquí Se Honoran Los Indios De Diferente Clases De Diferente O sea Los Caciques Los Veique Los Boitú Las Naborias Los Nitainos Aquí Honoramos Bueno Los Taínos Los Araguaque Los Caribe Los Siboney Los Shibaró Con Su Servicio Esa La Cazuela De Los Indios Es Una Cazuela Que Se Recibe En Los Bueno Los Sance En Algunas Se Lama La Cazuela De Los Indios Y Ahí Es Donde Uno Recibe Los Misterios De Ese Punto De Esta Nación También Quiero cerrar el video con decir que muchos muchos sancistas o espiritistas tenemos lo que le decimos un indio en cabeza o un cacique de cabeza Ese es el jefe de mi comisión de mis indios ese nombre es privado para mí y muchos también tenemos una india o una cacica he notado que muchos puertorriqueños usan a Anacaona y también creo que usan al indio Enrequillo perdona sigo ese nombre incorrecto Pero usan el nombre Anacaona y Enrequillo Anacaona era de Quisqueya y Haití mientras que el indio Enrequillo era de Quisqueya en Puerto Rico en Boriquet tenemos muchos caciques muchos bueno en Puerto Rico una de las cacicas en esos tiempos era Yuiza También estaba Inex pero Yuiza es una de las indias muy conocida en los sances puertorriqueños y también en el espiritismo no todo el mundo especialmente no todo el mundo tiene Anacaona Existe Yuiza, existe Yuiza, Inex, María, la India María También está el cacique Agüebaná, Naguabo, Comerío, muchos muchos caciques Cada pueblo en esos tiempos tenía su cacique Si notas las ofrendas como digo son también para los cenices, los dioses La yuca es para el que representa lo que es lo masculino Yucaú Que es el dios, el dios elevado del cielo Mientras la calabaza es para Atavera, la tierra, la madre El mar, el agua Aquí venero a Cachitatumbo, Coatriz A todos esos indios en esa división División Aguadulce, División India, Comisión de los Indios Corte de los Indios Espero que les gustó este video Este es Sancista Brugoluis